Y ahora amigos, tengo aquí la presencia de Tony, Ricardo y Mónica, que conforman el grupo Ficción. ¿Me siguen, por favor? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá con ustedes en este hermoso programa. Y bueno, un poco festejando el cumpleaños de la niña. ¡Ah, cumpleaños, la niña! La voy a besar, si me permite. Muchas gracias. Felicidades en nombre de la primera alborada y nuestros telespectadores. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y muy contento de estar aquí. Bueno, sé que han hecho giras por parte de América. Sé que aquí mismo en Buenos Aires han tenido grandes éxitos. Como aquí mismo, en este mismo lugar. En el Pinar de Rocha, donde noche a noche han llenado el lugar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hace muy poquito hemos venido de Centroamérica. Un poco a dar conocimiento de estos temas que... Por suerte tenemos ese condimento, ¿no? De saber, más o menos, ordenar un poco las notas musicales y producir eso que se dice música. Claro. ¿Y les es muy difícil encontrar autores para la música? No, no sé, es difícil. Este, sino que queremos dar un poquito a conocer lo nuestro. No, 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 no me captaste. No, 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 no me captaste. No me captaste. Te preguntaba si le era muy difícil conseguir autores para la música que ustedes interpretan. ¿Quiénes son los autores? Nosotros. Nosotros. Nosotros, sí. Bueno, precisamente porque lo sabía quería que ustedes lo dijeran. Sí. Es muy humilde, Tony, por eso no quiere decir. Bueno, no, sí, yo quería que nuestros televidentes sepan que ustedes son los autores de la música que interpreta, que han grabado discos en Colombia, en Venezuela. Y bueno, que... ¿Alguno de esos van a escucharlo ahora? Se han firmado un interesante contrato con una firma muy importante aquí para ya editarlos en Buenos Aires, ¿no? Estamos en esa cosa, estamos en esa... Todavía no se puede decir nada. No se puede decir nada. Bueno, yo conozco los trámites que se producen antes. Espero que cuando salgan los plebios ustedes aquí en Buenos Aires, nosotros tengamos el honor de presentarlos. Muchas gracias. Bueno, escúcheme, no vayan a pensar ustedes que yo los hice venir con todos los instrumentos y el sonido para que lo tengan en la mano y nada más. No, nosotros veníamos para festejar el cumpleaños de Mónica nada más. Vamos a festejarlo con música, ¿qué les parece? ¿Sí? Adelante, muchachos. 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 Vamos a ver la tanta canción, una de calcuna, de arena, una sonrilla, para poder cantar si se necesita. Una de calcuna, de arena, una sonrilla, sale que cantando son mejor. Una de calcuna, de arena, una sonrilla, sale que cantando son mejor. Vamos a ver la tanta canción, una de calcuna, de arena, una sonrilla, para poder cantar si se necesita. Una de calcuna, de arena, una sonrilla, sale que cantando son mejor. Una de calcuna, de arena, una sonrilla, sale que cantando son mejor. Dale que cantando son mejor. Dale que cantando son mejor. Dime la verdad. Si te voy a fracasar, porque ya me he dado cuenta, que te aburres de liberar. Corre y dile a tu mamá, que no piense en el agua, que yo soy un egoísta, un sinvergüenza y ya no más. Corre, 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 porque ya sé cómo eres. Y de paso no estaré. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mujer. Y que casi estoy el gozo de la enfermedad. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mamá, que me acuerde a tu mamá. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mamá. Corre, 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 porque ya sé cómo eres. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mujer. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mamá. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mamá. Que me acuerde a tu mamá. Y de paso no estaré, que me acuerde a tu mamá. No vuelvas a mirarme jamás. No vuelvas a mirarme jamás. Qué mágico misterio nos trae la música. Parecía que ellos hubieran estado aquí, en el Pinar de Rocha, para la primera alborada. Pero, ¿fue realidad o ficción? Sí, fue ficción que nos trajo la música de sus corazones. Y lo seguimos escuchando. Aquí están. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!